Colombia es un país de extremos, de la sequía pasamos a las lluvias intensas que por estos días caen en todo el país. Lamentablemente ya se presentaron las primeras víctimas fatales. Son cuatro las víctimas mortales que ha dejado las fuertes lluvias en los últimos días en todo el país. Dos personas en Guatapé, Antioquia, una en Cali, Valle del Cauca y una bebé de seis meses en el municipio de Huática, en Risaralda. Además de esto, cerca de 1.400 familias se han visto afectadas, esto equivale a 5.400 personas de diferentes regiones del país. Asimismo, se decretó la alerta amarilla en el río Bogotá debido al aumento del caudal a causa de las constantes lluvias presentadas en el departamento de Cundinamarca y a que el pronóstico del tiempo indica lluvias en las noches y las madrugadas. Por su parte, el IDEAM pidió a los alcaldes y gobernadores reforzar las medidas de seguridad para evitar desbordamientos de los principales ríos del país. Los departamentos en donde se registran más precipitaciones son Chocó, Risaralda, Boyacá, Tolima y Nariño.